muy buenas qué tal bienvenidos a paquetes y ya quise romar qué tal estás muy buenas don Álvaro Velasco como estamos y damos la bienvenida también a nuestro querido Beñad Gutiérrez que hemos añadido va a haber turra que nadie piense que no pero añadimos a Beñad que siempre es un gusto es un auténtico placer poder sumarme a la turra que esto está ya reservado a los que repiten sí sí es lo que contamos al principio y la gente desconecta antes de empezar tío es que lo he pensado esta semana quiero explicar por qué este año estoy siendo tan pesado en la turra tío es que tiene una explicación este año claro claro no lo decía y últimamente te pero es que claro luego pensé y lo voy a contar aquí porque también me has preguntado gente que no mucho me ha preguntado a mí a mí como a todos durante la semana nos pasan cosas no tiene mucho mérito que te pasen cosas solo tienes que sobrevivir y te van pasando muy malo tienes que hacer para que no te pase nada claro claro exactamente siempre te saliendo de casa pues ya pasen cosas y yo en estas tres últimas temporadas tenía unos monólogos que hacía xfm y antes de esas tres temporadas y hacía tenía mi show de stand up el cual hace ya tiempo que no lo hago porque no me lo pide el cuerpo porque estaba en la radio pero en la radio está yo más limpiado no estoy entonces claro necesito tener algún sitio que volcar todas estas mierdas que claro 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 ha habido ahí un cambio de sistema ha habido una limpiadita y no estoy no sé si en bilbao necesitáis monologuistas y soltarle panoja a Beñad esa es la parte que más cuesta lo de necesitar siempre hace falta y si alguien se ofrece se le llama mucho pero lo de la panoja podemos ofrecer una cesta de navidad yo creo que eso está bien es buena calidad lo que tenemos pero más allá de la cesta no suele haber luego hace mucha ilusión cuando llega diciembre te dan cesta ya 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 eso sí verdad en este año porque el año pasado te dieron los aceites esos me dieron los aceites más aceites de dos compañeros de fuera de madrid que me quede más un aceite que se quedó libre ya en la oficina que cogí 12 botellas de aceite que me deben quedar como nueve todavía aceite que no estaba no está barato pues eso también lo digo por sí que porque hay gente que escucha paquetes que me preguntan por qué esta semana no estoy aquí sino que me han follado no tiene más explicación además hay que reconocer la honestidad porque hay gente que dice no es que han cambiado no sé qué no es que pensé que había terminado mi tal tú dices abiertamente hoy me han follado lo he pensado tío decir algo así como bueno vamos a ser sincero pues me han tirado y ya está si no pasa nada así que es como muy común si te despiden de yo que sé de la lavandería que lleva tu padre desde hace 50 años pues tienes que ser muy patas pero que nuestro mundo es muy fácil que cambiamos el equipo a tomar por culo estamos muy familiarizados eso es eso es entonces yo más o menos además el presupuesto de monólogos de kiss lo decía todo lo que graba en kiss de monólogos me lo gastaba en vino y en comer al mes este año vamos a tener una serie de ganabas en la otra empresa también o sea que decir el vino al final se está llevando ahí todo va a tener que hacer una serie de cambios ahora de vida pero bueno entonces tengo tres cositas no dos cositas muy rápidas de turba y una cosa que tengo que decir también que no se me olvide que es de un colega en común Iñaki rimemba has estado atento de lo que ha pasado rimemba tú lo has visto veñate lo retuite no no que le ha pasado si quiero empezar por ahí porque creo que es grave y creo que a ver él tiene mucho más altavoz que nosotros pero el poquito altavoz que tenemos nosotros ya que es colega por defenderle no quieres explicarlo tú Iñaki que seguramente lo expliques mejor que yo para el que bueno es que son horas y horas de documentación o sea que un vídeo igual le puedes hacerlo 50 horas o sea que es o sea se pega un currazo como te como documentalista de la tele pero como documentalista como montador y como redactor y como todo claro sí 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 él lo hace todo es como si hiciera un programa de televisión él solo de principio a final y bueno hablado pues de muchos aspectos muy pop digamos o pues la televisión de los 90 de todas estas cosas no y dentro de esa línea pues uno de los vídeos que hizo fue sobre gran hermano y el yoyas creo que era no es este era como un resumen histórico de gran hermano el del yoyas creo que era otro creo que creo que era así bueno puede ser a un vídeo por tanto la temática sino que de repente le avisaron que la visó víctor palacios famosos youtubers del barça por ejemplo que yo sigo de hecho tío porque no aprovechamos esto para invitar a víctor palacios a que deberíamos y es uno de los nombres que hemos hablado alguna vez y tal a mí me gustaría pues ya que defendemos a rimemba no le vamos a a exigir que nos ayude a invitar a víctor palacios estaría muy bien totalmente y nada el caso es que de repente le avisa de hoy tío que es que antonio david flores flores sí sí antonio david flores con antonio david vale sabes el mítico antonio david pues que debe tener un canal youtube entonces ha cogido el vídeo lo ha remontado ha cambiado un poco la el ratio digamos lo ha cambiado ha reencuadrado y a tomar por culo os presento mi nuevo vídeo de gran hermano antonio david flores que ahora se presenta a sí mismo como creador de contenido eso es importante que pues pues ya la primera palabra ya en este caso por lo menos ha debido fallar entonces bueno pues que debía ser una cosa terrible porque es que en el propio en el vídeo antes creo que rimemba no lo hacía pero ahora sale hablando siempre al propio rimemba sale en primer plano hablando que antes no antes lo ha presentado como si fuera su becario como ha hecho no 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 sé yo creo que es chaval que me hace vídeos no han cogido el vídeo le han quitado unos cachos le han cambiado un poquito la voz para que no sea igual que el otro le han puesto los filtros y la ha subido como si fuese suyo tremendo no deja de sorprender la la jeta que tiene alguna gente sí sí tío antes además yo no sé que sacas mucho que te van a acabar pillando ya ves esto es como que alguien lo ve y dice pum no sé si a alguien le interesa la historia gran hermano como para verse un documental es fácil que ha llegado a alguien ostia este ya lo he visto no y nada no hay un poco de la difusión que hacemos aparte porque rimemba es colega y porque nos llama la atención esto y queremos decir ostia la gente como como se pasa es porque en principio de lo que se quejaba él es de que no va a obtener mucha repercusión legal en youtube porque rimemba pese a quien se a que respiró tres veces a que dijo uno dos y tres y yo me calmaré todos lo veréis pues al final acabo poniendo un mensaje educado pero diciendo tío más me has mangado el vídeo y al recibir ese mensaje anterior david o el que le lleve el canal de creador de contenido lo borró con lo cual ya youtube es como que dice ese vídeo no existe pues yo no entro aquí a debatir nada entonces un poco lo que queda para hacer justicia es eso no pues difundir y decir fijaos lo que hace lo que hace este señor así que igual te metes en su canal y te encuentras de todo igual hay algún vídeo nuestro que dice que es me metí en el canal para ver si realmente tenía mucha repulsión y la media de la visita son como tres mil cuatro mil que no quiero decir que sea poco porque lo tenemos nosotros pero bueno nosotros tenemos otras plataformas que no se escuchan más pero que no tenía como mucha repercusión y eran vídeos de yo reaccionando a no sé qué de sofía su escudo yo reaccionando a eran cosas así pero es un poco famoso que llega tarde no esto que dice que me he enterado que con esto youtube se hace dinero eh vamos a lanzar un canal y es como tío que yo creo que él y habrá subido que tendrá algún chaval que haga las cosas y haya hecho esto y el tío el tío lo explica y dice dado la polémica creada por un contenido porque por error subió a mi canal ayer quiero decir en ningún momento quise aprovecharme el contenido en compañero haría de su forma intencionada hablaré con él por privado gracias a todos y la gente encima porque hay imbéciles en todos lados antonio este tío se quiere hacer famoso a tu costa no sé qué por favor es una cosa subí por error el vídeo de otro esto es fascinante subí por error el vídeo de otro yo aquí siempre lo más plausible me parece lo que se decía de cuando pasó lo de anna rosa os acordáis esa novela que sabora y él no algo así él efectivamente que se decía que había sido una venganza y es a mí siempre no quiero acusar a nadie ni decir yo sé nada pero a mí me parece más plausible que es como que tú digas yo estoy guardando para ti tú me estás jodiendo pues te voy a meter el palo que te puedo meter es este que es dejarte de plagiador me acabé de matar un privado a riven va claro que con un vídeo me pone queréis seguir con el tema ok juguemos ha subido un vídeo cuatro minutos a twitter explicándolo por cierto riven va que está bastante más fino lo que veo creo que también está haciendo jim un beso ñaqui pero claro riven va cuando escuchas esto no puedo escuchar el vídeo que nos estás mandando porque estamos grabando en este momento así que subelo y di que es tuyo así funciona lo vamos a subir diciendo que es de paquetes nada la verdad que carles carles aparte que me dio para unos capítulos de penalti pop mucho sí 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 es que ha dejado la cocina es que claro que cuando eres cocinero yo lo pienso siempre claro yo pico un montón cuando yo cocino estoy venga a picar mierdas yo ahora yo no pruebo lo que cocino porque ya me he llenado o sea que curando de cocinero será por eso no sé el caso que el tis que hace un tío a mí me parece muy muy bueno tío si algún día soy jefe en algún canal intentaré ficharle y tal cosa que no pasará nunca pero bueno pues eso de carles rimemba y si no lo conocéis pues recomendable sus vídeos ya se lo he dicho yo digo mira esta tontería por lo menos te conoce más gente y tiene más repercusión porque al fin y al cabo para él sí que es un trabajo porque él vive de lo que crees en youtube y más plataformas entonces antes de ahí flores recordemos un tío que se hace famoso siendo guardia civil porque había follados seis veces por la noche con un día bermúdez bueno de hecho será la segunda es la primera aparición de dos que harán un día bermúdez en este paquete de hoy ah claro muy bien que bien vale y que otro tema de visita de tu radio que esto es lo que contaría la mañana aquí pero una cosa que pasó otro día que fue gracioso a ver qué opináis yo también estoy en dalíno todo el mundo sabe de hecho ya puedo presumir de estar igual de gordo que antes de verano y no que después de verano o sea que está muy bien y el otro día donde tenía que tenía que ir tenía que ir a hospital con mi mujer acompañarla entonces digo bueno pues me ducho después del gym y me paso a buscarte a casa y nos vamos echando hostias para poder llegar justos entonces bueno hago un entreno unas súper series que se llaman una cosa es así y me voy y me ducho a mí no me gusta mucho echarse chuderme en el gimnasio como a todos pero bueno me ducho en el gimnasio y cuando voy a cambiar me doy cuenta tío una cosa que me dio mucha rabia que no había metido camiseta de repuesto sólo tenía para volver a vestirme una vez duchado la camiseta ya sudada muy sudada en madrid hacía mucho calor y en la camiseta estaba muy 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 sudada muy asqueroso ese momento porque es como que bueno yo creo que todavía se puede usar y es como de ostia estoy cogiendo algo que está muy sudado sólo la camiseta tenía ropa interior el pantalón era el mismo corto digo pues para ir tal o sea sólo la camiseta crocs no uso calcetines que temperatura semana que viene te voy a dejar la pedrada de el zapato ético la croc y el cazado ético que también hay una pedrada buena y bueno el caso es que yo me la pongo no me va a dar asco estoy me está dando mucho asco pero para salir por el gimnasio y encima hay menores de edad tío no voy a seguir así soy tal me la pongo hasta llegar al coche y llego al coche y digo bueno me la quito vale me meto dentro del coche que es un lugar seguro porque debe y me voy a acaso y este es el efecto dedo en nariz que tú crees que nadie te ve pero si te ve mucha gente entonces íbamos diciendo si camiseta serían pues las 12 de la mañana y había mucha gente por la calle en monstruos entre gente de vacaciones parados y tal y no había empezado los coles había muchos niños tío y me empezaron a mirar la gente de una forma claro que no saben si vas desnudo completamente si hay más claro pues te dije hostia claro a lo mejor la gente piensa un notas desnudo yo que va a una playa nudista tú vas a una playa nudista y para qué vas a llevar ropa pues ya vas desde casa desde mostoles hasta cullera vas vas desnudo claro que por cierto hoy hablando con un colega común ángel toys que hace los muñecos que hablamos de él me he enterado que yo vivo en el mismo portal que vivía emilio delgado político de paz madrid un saludo ángel toys por cierto que promocionamos ya desde aquí porque es un puto crack y se pone un coche de policía detrás mío tío y ahí me entra el acojone máximo tío el policía municipal yo qué cojones hago ahora porque esto pero no es ilegal es que no lo sé es que creo que sí o no no lo sé no lo sé pero me acojoné y va detrás mía va detrás mía hasta que se llama por otro digo no me han visto entonces le mando una whatsapp rápido a la mujer más rápido que la gente piensa que soy un violador sólo llego eso entonces al llegar y verme sigue poniéndome la camiseta y tal ya se lo expliqué me ha pasado esto y tal pero pasé tremendamente mal desde aquí que nos pueden decir yo no sé si ir sin camiseta es ilegal o no claro luego te llega a casa una carta a la dgt con una foto tuya sin camiseta dentro del coche de hecho lo ilegal es utilizar determinadas camisetas hay una camiseta en china esto lo sabéis no en china trabajan mucho lo que es la cámara ya inteligente entonces las multas por no llevar el cinturón la directamente la cámara te pilla con cinturón si te pillas sin cinturón multa o sea es como como si fuera el velocímetro pero la imagen entonces vendían unas camisetas con una franja como si fuera la del rayo pero negra cuánto esfuerzo para maravilla sí 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 qué esfuerzo más grande para matarte o sea para ganar boletos de matarte si tienes un accidente oye porque porque la gente va sin cinturón tío ya no lo sé ir sin camiseta por la calle es ilegal esto lo ha buscado gente ya pero dentro de un coche de nudismo o ir con el torso diarioas.com o ir con el torso desnudo en lugares no habilitados conlleva una multa de los 300 a los 750 euros lo del torso desnudo ellos lo quitaron de la última página o sea que puede ser también ya cuidado eh sí 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 es te podría haber caído una multa según el reglamento según yo siempre digo mis fuentes alliance direct según el reglamento general de vehículos los conductores deben ir vestidos de manera apropiada para garantizar su seguridad y la de los demás usuarios de la vía conducir sin camiseta se puede considerar una falta leve lo que puede acarrear una multa de entre 80 y 200 euros o incluso la retirada de puntos del carnet y a lo mejor hubieras tenido que vestirte con algo que llevase la policía municipal en el coche no como cuando vas a estos sitios de copete y no llevas chaqueta y te dan una que tienen por ahí pues eso igual te ponen un uniforme de policía municipal como el casino digo cuando vas al casino que te dejan una americana la americana que no es de tu talla correcto en plan eso me pasó lo de eso que todavía se están riendo mis compañeras de eva y nicole paula que viene por aquí y patri porque un día me pasó eso iba tan corriendo porque digo salgo del gimnasio y siempre voy antes de trabajar con el coche y tal pero me di cuenta que me había dejado me olvidó los pantalones entonces tuve que volver a casa con camisa por la parte de arriba pantalón corto por la parte de abajo y el mensaje que les manda a mis compañeras es llegó un poco más tarde que he salido de casa y no tenía pantalones pues ellas pensaron que yo había salido de casa y a mitad de camino me había mirado los muslos y he dicho ostia se me ha olvidado yo esto se lo he visto a reporteros informativos en verano cuando tienen que hacer una conexión de un tema serio cuando todavía era además la estética pues algo más cuidado y verles eso con la parte de arriba del traje y unos pantalones cortos porque el plano no les cogía más y maté a prats cuando estaban sentados para que ya como hacen de pies oye iñaki antes de empezar una cosa de turno a tu cena de instituto que pasa con eso como fue la comida de instituto mira eso como fue muy bien fue muy bien todo el mundo está de los que fueron todo el mundo estaba muy guapo pero los que fueron está muy guapo muy bien muy bien muy muy chocante de repente resumir 25 años y tal que es como de repente la gente ves como lo resumen ellos y como lo resumen tú tus 25 es como que rápido no es como de bueno estoy divorciado dice me gustó y al final me cogió en siete vidas y ahora estoy jugando bien esto es como que rápido se resume tanta en casi cualquier clase normal iñaki hubiera sido el más llamativo porque tenemos un curro que de verdad lleva mucho la atención a la gente pero yo de un árbitro de primera división es que no no importas nada esto ya ya es verdad que luego como si tuvo que ir a asesorar un partido a los árbitros de un partido de fútbol femenino porque du ya está muy enganchado al revitraje y sigue ahí luego faltó edu entonces de repente durante unos momentos fui líder provisional pero pero sí sí nada pero claramente edu de hecho jodela es lo que tiene el mundo del fútbol y algunos que decían es que mi hijo me ha preguntado si voy a comer completo iglesias que es como los propios niños ya tienen ya tienen la fascinación pero fue una buena experiencia lo os lo recomiendo os lo recomiendo y he vendido unos viejas promesas y otros o cuatro a mí me has venido y que han dicho que lo van a comprar o que han sacado el móvil y lo han comprado delante tuya o han dicho que lo van a comprar no pero promociones han dicho que lo han comprado tampoco no les he cogido el móvil para ver si van a mirarles la cuenta pero bueno me ha servido para hacer un poco de promo de alguna divorciada que te dijese iñaki menudo pelito más guapo te queda no es no hubo mucho canalleo fue la gente como es que todo el mundo estaba como muy 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 de colegio de monjas en la de los 50 la de los 50 sí la de los 50 todo el mundo además lleva bastante ordenado hijos no sé qué tal o sea todo el mundo bastante ordenado quiero saludar que es prometido que me encontré con dos paquetes yendo de un lugar a otro mikel y a inoa creo que pareja porque duermen juntos son muy eran muy jóvenes o sea que ya no entiendo la juventud muchas fórmulas ahora y el alquiler está muy precario puede ser dos personas compartiendo habitación por eso te digo pero en principio mi querido que dice que hoy en siempre paquetes que lo escucha a mikel es como está escuchando mikel se supone que a inoa también lo escucha dado que está en el mismo colchón y no se utilizan auriculares se supone sino que se lo escucha en altavoz pero a inoa la felicito por su capacidad de abstracción porque no sabía absolutamente nada mientras mikel decía escucho todas las semanas el podcast y con ella al lado a inoa en la parada pregunta pero qué es pero que es un programa pero es de fútbol pero quién está pero aquí entrevistáis hostia te contaba lo de la grundis voy a contar esto muy rápido ya dejamos allá es que esto yo yo tú esto y ya que lo haces mejor que yo quiero intentar tener una desconexión digital con el móvil porque estoy todo el puto y entonces me he comprado una radio claro y me he comprado una radio grundis una grundis para tener despertador radio despertador y mi habitación bien y así tengo el móvil cargando en el salón el cual todavía no estoy dejando en el salón ya tengo la grunda pero debería pero esa es la idea entonces estamos poniéndonos la radio para dormir pero cuál es el problema que nos van a dormir y dice es decir que radio pongo es que en todas menos en radio nacional hay deportes lo cual me voy a enganchar y no me voy a ver o tal y radio nacional no no la pillamos bien pero entonces no estamos poniendo para dormir pero me levanto a las 8 de la mañana con años con una radio tío y es una sensación que es una tontería pero una sensación analógica pongo años como podría haber pero bueno años que tampoco me gusta esperarte pero me levanto ahí y es una sensación analógica tío que es muy reconfortante y me quedamos de cinco minutos escuchando la radio que podría poner la radio en el móvil que ya no sé que es una idea de pero es reconfortante ahora es el paso de dejar el puto móvil en el en el salón levantarte con la voz sí la sensación la texturita eso eso tú que eres de radio tío eso eso es una puta radio no es el móvil no sé cómo explicarlo pero es que suena peor pero suena mejor no voy a decirlo del vinilo que luego se me echan encima pero es verdad que esa imperfección del sonido lo hace mucho más romántico y te lleva atrás a eso a estar intentando pillar los resultados de los partidos y tal que es una un sonido limpio sitio de internet porque puedes gustar de internet ya no es lo mismo y además no hay no hay porque yo me pongo yo me pongo la aplicación de la ser ángeles que quiero probar el de josep cuny que he oído hablar bien del programa final de cuny a ver qué tal bueno yo pongo ángeles pero siempre ponerlo el tiempo que tardan conectar el anuncio previo es la sensación eso no de digital no es como es verdad que la otra es como old style pillarla en mitad una conversación sí sí a ver si soy capaz de dejar el puto muy fuera me planteé comprar la movida esa que nos dijo él y que metías el móvil dentro y tal pero dije joder es un junkie coño déjalo fuera y ya ya está pero bueno 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 una cosita solo que no es product placement pero me estoy tomando una coca-cola sabor oreo ojo está bueno esto era un hit no habían sacado coca-cola sabor oreo y oreo sabor coca-cola ha habido ha habido un acuerdo ahí de sí sí una persona que trabajaba por ahí dentro que hubo un momento que había que hacer fusión y es sorprendente pero sabe oreo es lo que os puedo decir pero sabe rico a ver yo ya bien lo sabes que sin entrar en la hamburguesa a pantera rosa este tema ya lo hablamos aquí lo hablamos otro día en privado y no por favor ya ese tipo de mezcla de carne con muy bien industrial no pero todo lo que en bebida yo soy muy de la mezcla agua todas las coca-colas que han salido la del cherry mítica la de vainilla y tal yo soy muy fan entonces está sí me está molando yo apoyo mucho la la bebida loca por lo menos la vida tú ven ya no sé si vas a decir algo yo soy más oso no estaba pensando que una de las cosas que me alucinó de la hamburguesa esta que además estuve escuchando hablar que es que es el mondragón o sea que donde la seriedad de este pueblo vasco no donde ha quedado sí sí ha pasado de ser uno de los foros de claro de eta de donde más nacionalismo y tarra vía por así decirlo no lo sé si estoy diciendo una verdad ya había un señor con el mote de el carnicero de mondragón y ahora te pones a hacer hamburguesas de pantera rosa en fin es problemático el carnicero de mondragón eso es el cambio es el cambio no sé si es el cambio que necesitaba oscadi pero bueno creo que es un cambio que ha pasado no digáis más con gada chicos que hoy no he puesto un comentario para que no digas más con gada sí bueno hay que decir oscadi bueno vais vasco decir lo que salga de los cojones que cojones eso es porque si no luego este año ya que tenemos que ser tiene que ser el año menos político tío vamos a ser nuestro año vamos a intentarlo tío yo no digo nada yo o sea yo doy noticias en una radio local en bilbao o sea que soy capaz de decir estado de mil maneras a mí no me pilláis en un renuncio yo sólo digo españa si va vuelta ciclista delante o sea es un apellido claro 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 pero si no estoy entrenado para decir estado estatal y todo este tipo de cosas es un entrenamiento pues casi casi como el que le hacen a los agentes secretos la administración de todo esto sí sí bueno tiene mérito efectivamente y siempre territorio y nunca provincia porque porque nosotros tenemos territorios no provincias provincias es ya una cosa de por allí porque si de provincias es una parte de todo claro eso es claro si de provincias delimitan las fronteras actúas del país vasco y realmente no son esas y no serían las siete contado y parralde y navarra somos los territorios históricos exacto hay que decir que el paquete de hoy que le hemos propuesto a veñad nos lo ha propuesto un paquete o sea viene de un comentario un paquete dice por qué haces esto quieres el paquete es que no sé dónde está el comentario pero date por al oído exactamente veñad cuál es el tema el tema es paquetes que han terminado en el fútbol muy modesto yo lo he dejado un poco en modesto porque es un término ambiguo y es verdad y aquí os hago el disclaimer que os hacía antes fuera fuera de micro bueno realmente con micro porque si no tuviéramos micro no escucharíamos pero antes de ponernos a grabar que claro como es difícil a veces seguirle la pista a jugadores que acaban pues en fútbol regional y demás es más fácil encontrarlos de tu zona entonces yo creo me han salido un once con bastantes jugadores pues del fútbol vasco también hay otros por supuesto y queda abierto para que los paquetes también pues vayan sumando vayan proponiendo otros o se puedan marcar incluso otros onces pero ha quedado bastante variadito y gente con destinos bastante randoms no sé si llegando al nivel de randomismo de Iker Muniain pues sí el fichaje de Iker Muniain por San Lorenzo que no creo que nadie vaya a tener un destino más random incluso en este once de paquetes que ahora en el fútbol modesto porque a ver nos ha sorprendido hasta cierto punto solamente porque sabía todo el mundo que él quería ir a Argentina que quería ir a River y al caerse eso la duda estaba si bueno iba a optar por un destino más normal o finalmente San Lorenzo que la verdad que la historia que han construido con el homenaje al ángara y demás es bastante chulo y ya hay en Bilbao run run de camistas de San Lorenzo a ver dónde las compramos cuidadito a mí al principio me sonó a Quiero ir a River y al final bueno pues al San Lorenzo como cuando dices bueno pues me quiero comprar una camista de Jordan no me queda ni de Jordan tengo una de San Antonio Spurs de Duncan pues venga claro si había habido una idea de comprarme una pues venga pues vamos con mesa queríamos titular esto es fútbol papa por aquello del papa Francisco pero al final no coló está muy guay es verdad ahora Murián es del equipo del papa que fuerte conexiones rarísimas las que genera el mundo del fútbol como vais a ver en el once que si queréis podemos empezar con el guardameta con Carlos Idris Kameni y su último equipo que ha sido la antequera de la primera ref equipo además que ya es un éxito ¿no? estar en primera ref es exactamente esta mierda la que queremos que es exactamente esto tío Kameni portero además armario ropero portero que ha acabado en la antequera como podía haber acabado en la WWE porque es un poco el físico de Biggie Landstone y que ha tenido una carrera o sea rarísima no sé si vosotros os acordáis más del por el español o por el Málaga porque yo la recuerdo sobre todo por el español yo también yo también era un poco así como como su bueno pues estaba como destinado por aquello del vínculo con Tommy Encono que de hecho fue quien recomendó su fichaje porque él le han dado habían dado en el fútbol de categorías inferiores francés recomienda el fichaje es un fenómeno además yo creo que todavía un momento en el que ver a un portero africano y con los reflejos de Kameni pues era estéticamente muy llamativo y entonces el baile Euro Málaga que he estado mirando antes o sea a él le fichan cuando fichan a todos los buenísimos fichan a Kameni también que claro es un poco como esto del meme de la gallina caponata en la reunión porque estaba mirando los fichajes de ese año fichan a Cazorla a Tulalán a Monreal a Isco Buenanote Joaquín Sergio Sánchez Mathisen Van Nistelrooy Kameni y Edinho ahí ves a Kameni y dices pues ahí está y pasa buenos años porque él llega como suplente caballero luego caballero se va caballero también otro que ha tenido una carrera eterna y ya empieza la senda del paquetismo como buen paquete marchados a Turquía esto no falla nunca una cosa de ese meme que dices a ver si Iñaki te sientes científico conmigo ese meme de todo el mundo reunido la gallina caponata no es como cuando un guionista va a la reunión de escaleta con todo el departamento y está guionista reunión de equipo técnico y estamos ahí uno de nosotros lector de foto con un armario o sea el producto perfecto y un tío en medio con la camista de los pollos hermanos el guionista y así sin hablar nada y están hablando de él mal el resto en medio así como sin decir nada intentando ocultarse puedes resumir los tres últimos años de mi vida gente hablando más del guion y tú delante diciendo estoy aquí hola que no sepan que he sido yo saben perfectamente que es tú pero sudo la polla en plan que vale eso lo hemos vivido todos un montón de veces ojo si no llegaron los guiones como llegan estas cosas Iñaki las habrán vivido muchísimo también tío sí sí un montón también como que piensan que que es un capricho lo que ponen en el guion como los guionistas quieren y es como bueno pues nada porque es que yo quiera como los guionistas quieren ahora que Luis más sea tonto pues quieren que nos enamoremos este y yo bueno es que no quieras que la historia era así la de Napoleón y Josefina bueno perdona nada eso pues está en Fenerbahce que es como un poco el primer paso o sea de una trayectoria paquete es como cruzar el Rubicón de que a partir de ahí las cosas van a ser mucho más divertidas y entonces después de Fenerbahce él se marcha al Arta Solar 7 de Djibouti me flipa el nombre a mí me fascina la idea de pensar en Kameni al teléfono diciéndole a su representante te dije un destino d'Abuti no Djibouti yo quiero pensar que fue así destino d'Abuti claro y entonces dice pues Carlos por lo que sea te he mandado a Djibouti estuvo hay poquito tiempo de ahí saltó al fútbol andorrano al Santa Coloma y pues de alguna manera el siguiente destino tenía que ser el Antequera donde se da pues la curiosa circunstancia que él acabó jugando contra el Málaga pero el Málaga pasándolo muy mal como que para la Antequera pues entrar en primera rep seguramente es un éxito para el Málaga era un desastre y ahí se cruzaron y pudo jugar contra el equipo pues que había sido seguramente el más importante de su carrera el jugador al Málaga le decían buah a mi padre le encantaba como parabas Kameni hostia que historia más chula tío sí sí Kameni molaba los reflejos que tenía y tal tío molaba y además siempre decían de él yo es que he tratado de encontrar la entrevista en la que lo decían y a lo mejor esto es un falso recuerdo pero bueno y es lo que es y es el material de las grandes historias los falsos recuerdos que decía un compañero suyo que Kameni no iba al gimnasio que era así pues vaya genética brutal la que tiene vaya o no vaya al gimnasio todo se ha dicho que guay centrales con esta peña yo me iría a un escenario posapocalíptico y me sentiría cómodo o sea si tengo que ir a Mad Max con estos dos tíos me sentiría súper seguro porque vamos a empezar además mira te toca cerca Álvaro con el Cata Díaz y su último equipo en Móstoles precisamente sí sí yo me imagino al Cata Díaz un poco como el juez Dred impartiendo justicia en las áreas hasta ya la edad de jubilación él puede estar hasta los 65 o lo que quieran prolongarlo repartiendo y no desentonaría y me gusta mucho porque también o sea es un tipo de esa estirpe de peña que se dedica a esto porque la UFC todavía no estaba de moda cuando eran jóvenes ¿lo has soñado? el Cata Díaz estuvo también en Aleti sí estuvo en el primer año de Simeone eso es un añito creo que está y es cuando luego pues después de haber se marcha de vuelta a Argentina que además es una cosa rara porque iba a ir a otro equipo y al final acaba yendo a Boca vuelve al Getafe porque era joder o sea esto evidentemente nuestro querido usuario arroba seguramente conoce mejor esa etapa pero él vuelve a coincidir con Bordalás y una de las cosas es que la mujer de Cata Díaz le tira la bifa a Bordalás en redes sociales y lo llama traidor dice que que había estado llamando todo el año a Cata y todo porque no lo metió en una convocatoria y se metió con él en redes que estas cosas siempre nos mola lo tenía apuntado por aquí pero le llamó como tres insultos que dices eso es traidor falso y cobarde le llamó a Pepe Bordalás así que no me extraña según como lo mires pues es una descripción claro bueno no hablo nada tampoco de el cambio estético ni quizá traidor puede ser a su estética más tradicional que tenía antes pero traidor cobarde técnico mediocre y persona nefasta persona nefasta hubo un Alberto que le pidió que te quedaras y después le clavaste un puñal en la espalda así sos vos falso técnico mediocre y persona nefasta por lo que sea después de esto el Cata Díaz acabó en Nueva Chicago que también es un nombre que me flipa porque es un poco de cómic de Robocop 2070 en Nueva Chicago mola 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 sí y que como me ha molado tanto me he puesto a buscar por qué un sitio en Buenos Aires se puede llamar Nueva Chicago que es un poco absurdo y es por el barrio de Matadero que dicen que a principios de siglo se parecía mucho a Chicago caracterizado además el barrio por su industria de la carne a mí me gustaría que los amigos de Páspor Gringos como uno puede acceder a Matadero y el otro a Chicago nos digan si verdaderamente es como también el meme de los Spiderman que Matadero y Chicago pues se señalan y dicen pero si somos la misma persona y entonces entramos ya en la última fase paquetil del Cata Díaz que es cuando ficha por el Móstoles que por lo visto estuvo antes en el Fuenla claro eso es estuvo dos años antes en Fuenlabrada que eso también eso ya era para estar el Fuenlabrada además en esa época entre la segunda y la segunda B ese rollo además tan ese final tan así que tuvieron y por lo visto iban a fichar al hijo porque él estaba ya medio retirado y oye que lo del hijo no salió y se llevaron al Cata que cerró su carrera con un ascenso a segunda red pero lo que voy a mirar él no es tuve el Móstoles que es un jaleo que flipáis está el VRJC Móstoles luego está el Móstoles Real que es el club deportivo Móstoles que está en divisiones más inferiores porque se tuvo que refundar porque había otro Móstoles pero se lo llevó el del tierra planista a Puerta Bonita entonces tuvieron que hacer otro Móstoles y mientras está el VRJC Móstoles que ahora está en segunda red porque compró una plaza y los dos son pues uno en segunda red y otro en primer presidente esto es una puta mierda Móstoles el Alcorcón que hasta en segunda fue en la brada con el equipo que nace un montón de años Leganés y Getafe y vienes aquí y dices me cago en mi puta pero es una cosa que ni los de Móstoles no tenemos pero para terminar esto vosotros nunca vais cuando vais al baño no decís a veces voy a ver Chicago mira no pero no me parece mala soy yo el único es buena no conocía esa no conocía no conocía esas cuando esté Paula en casa apróbalo a ver que tal te entra se lo comento a ella oye estoy viendo el post perdonad el de Celes Marcella de Bordarás son 27 líneas de insultos a Bordarás o sea viva Argentina o sea es que en Argentina cuando arrancan no paran es que no no quiero verlo entero porque es larguísimo pero empieza con falso traidor cobarde pero esto empieza a contar todo el año pasado llamando por teléfono pidiendo ideas y como leen ideas bla 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 tuviste la suerte de que el grupo excepto alguno y cuando digo alguno digo esos amigotes que te hiciste para que te encuentren cosas buchones alcahuetes o como quieran llamarlos vale brutal con falso traidor cobarde Pimpinela te hacen una canción también si es que es muy de canción sabes porque ascendiste por los jugadores en los cuales te cagas hoy porque nadie a pesar de que te lo merecías te agarró del cuello bueno bueno ahora le abordará del cuello el cato la agarra pero cualquiera normal te revienta que lo quiera que lo busque 27 líneas tío una persona normal en la línea crece ya se la pasó el calentón se aburre bueno que no era para tanto Pepe es que además corta porque acaba con un te pidió que te quedaras y después te quedaste un puñal en la entonces como que se le ha ido el dedo y vuelve con otro comentario espalda así sos vos falsos y continúa brutal oye pues hablando de calentadas su pareja en este caso en este fantasy de paquetes que acabaron en el fútbol modesto es uno que se calentaba también bastante Fernando Amorevieta ex del Athletic que claro ya Amorevieta siempre tenía esa parte exótica de ser un vasco que jugaba con Venezuela porque como él nació allí era ya personaje y en años en los que pues quizá el Athletic tampoco estaba tan acostumbrado ahora ya estamos más acostumbrados este tipo de cosas pero era una cosa que llamaba mucho la atención y que yo creo que marcó también un poco su carrera paquetil por los destinos que acabó eligiendo en el tramo final de su carrera debuta en el Athletic con Clemente que esto ya es un poco pues un sello de calidad y de cierta actitud ante el fútbol y ante la vida y hay que decir que él tuvo su oportunidad de ser de iniciar esa senda del paquetismo antes pero la rechazó porque pudo haberse ido al Rubín Kazan que es también una cosa como muy de paquete de irte allí trincar la pasta y luego si te he visto no me acuerdo pero decidió que no se quedó en el Athletic y entonces llega a un año rarísimo que es el segundo año de Bielsa que es el año en el que bueno empieza con todo aquello de las famosas obras de Bielsa denunciados a sí mismo es el año en el que Llorente está que si se va que no se va que si está medio apartado que si no que si lo que pasa hemos hecho hemos hecho programa de Bielsa ¿por qué? porque puede ser un futuro programa para también para Bielsa un programa de Bielsa yo creo que no hemos hecho yo creo que no digo para que si tienes alguna cosa muy guapa te la guardes pues sí y el tema lo dejamos por ahí el programa de Bielsa yo que tengo un biombo detrás podría ser para que bastantes futbolistas hablen detrás del biombo sin que se les vea un poquito como en la tele de antaño y cuenten un poco su experiencia porque no todos salen tan contentos como algunos dicen está compradísimo ese programa va a Bielsa pues apuntado ¿y qué pasa ese año? pues que a Morevieta le ofrecen renovar y se lo toma con calma porque lo visto quería más pasta y entre que se lo va tomando con calma que pues ese tiene algunas lesiones le da Bielsa la alternativa a un central por entonces francés y por entonces menor de edad que era Aymeric Laporte entonces Aymeric Laporte ven el nivel que tiene y el presidente del Atlético que era Josu Rutia por aquel entonces que fue el presidente que pues se llevó a cabo esa política del Atlético no negocia si quieres llevarte a alguien pagar la cláusula y demás y que era un tipo muy serio dijo que la oferta Fernando Morevieta había caducado que a las tres semanas de no responder esa oferta se había acabado que el Atlético ya tenía un relevo en el central zurdo y entonces a Morevieta se fue a buscar destinos se fue al Fulham que por aquel entonces sonaba muy guay cedido al Middlesbrough la cosa no termina de arrancar y luego pues empieza a hacer giros como ir al Sporting de Gijón va a Independiente de Avellaneda y finalmente a Cerro Porteño Cerro Porteño que está doblemente representado en este programa esto es también randomismo absoluto y entonces él ahí se retira y cumple una promesa que había hecho de niño que era volver al Yurretaco que era el equipo en el que él había empezado en Yurreta en su pueblo y vuelve y además ya un poco cansado de atemorizar delanteros dice pues voy a jugar yo de delantero y hace el último año jugando delantero pues en el fútbol modesto vasco modestísimo y pues eso con cuatro del pueblo que le iban a ver pues una cosa muy interesante para luego una morevieta que ha seguido vinculado al fútbol y que ahora está por ejemplo de entrenador asistente de Ibai Gómez que ha cogido el Arenas de Lecho histórico club buen quedado Ibai Gómez otro que tiene cosas muy guapas me han hablado súper bien de él como entrenador pero has visto que les ponía luces rojas a los jugadores por la noche para que les diese luz roja tiene cosas muy marcos llorentianas sí que el branding del café tampoco les ha ido muy bien y este tipo de cosas pero sí parece un personaje a estudiar y además porque a mí me dicen que va a ser muy buen entrenador con lo cual si va tirando para arriba pues las historias irán a más pero muy guapo esto de Amorevieta o sea un poco pues eso convirtiéndose en lo que atemorizó durante tantos años has dicho lo del branding del café y hoy un amigo que tenemos Iñaki y yo nos ha mandado una cosa que ha descubierto que es una marca que se llama Canallita no estoy haciendo publicidad porque es terrible pensábamos que era coña yo pensaba que era una parodia Canallita la marca os voy a leer camisetas a 30 pavos camisetas de algodón a 30 pavos el manifiesto de Canallita de la marca pero recuerda que hemos dicho que no vamos a hablar de política saliendo de la política saliendo de la política dos personajes que marcan dos chavales que hacen una start no sé qué lo que en pollas sea una ropa Canallita y este es un manifiesto para vender camisetas de algodón a 30 que el dos de Hawkers así se han hecho millonarios pero bueno Canallita es una firma de moda para hombres que nace en febrero de 2021 fue entonces cuando unos cuñados pasaron a ser también socios unidos por un objetivo común reivindicar el valor de la masculinidad en la sociedad utilizando la moda y el lifestyle típico al Spanish como vehículo un Canallita tiene muy claro qué es lo que gasta qué es lo que le gusta sus iconos sus valores ideales y cómo debe vestirse defiende la revolución de lo masculino del españolazo de pelo en pecho de cubata en su mano derecha y su propio paquete en la izquierda sin pelos en la lengua le divierte poner al límite a la sociedad actual blandengue puritana y a los pitimini de cristal es el antisistema del siglo XXI XXI con número normal no romano defensor de los iconos españoles como Manuel Escobar Jesús Gil y Gil Don Julio Iglesias y todos sus vástegos amante de todo lo que huele a heterosexual y a testosterona macho sin complejos transgresor rebelde amante de las mujeres valiente y guapo camisetas de algodón 30 pavazos que te parece pues que de amante del olor a macho y el reportaje del cruisin del país tampoco hay mucha mucha diferencia así que cuidado con esto yo creo que si llegas a rasgar una pizarra me hubiera dado menos de entera que el decálogo somos antítesis de eso somos unos blandengues tú y yo lo hemos dicho siempre lo hemos dicho siempre sí 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 nos gusta ducharnos al volver y ir de gimnasio sí lo que hablamos antes el olor a hombre no quiero decir no nos pega les hemos hecho publicidad con la tontería mejor meter alguna camiseta vamos 30 pavazos una camiseta que la tostadora vale en 12 no me jodas bueno perdona perdona nada nada vamos al lateral derecho y os digo aquí que he hecho trampa porque ya sé que es un jugador que ha sido normalmente interior pero por un lado hoy es su cumple hoy que estamos grabando y además es un futbolista en el que yo pienso todos los días cuando voy al trabajo ahora os explico por qué porque esto es muy raro es muy random también hablamos del primer ex de Osasuna de este once David López también ex del Athletic jugador riojano fichado por el Athletic porque había sido canterano de Osasuna creo que fueron unos 6 millones de euros que en su momento además estaba el Athletic en junta gestora y fue bueno pues llamativo le fue bien en el Athletic él decía que bueno que le habían dejado como el malo al salir de Osasuna básicamente decía entre líneas que no le habían ofrecido demasiado y que además pues oye 6 millones de euros en aquel entonces no estaba nada mal vivió el año mágico en el que el Athletic vuelve a las finales con Caparrós y demás y luego es verdad que Bielsa no cuenta con él se queda el primer año y en el segundo año de Bielsa pues ya sale y se marcha el Brighton que ahí coincide con Andrea Orlandi entre otros que hablaba de que o sea a nivel calidad y de pierna pues está David López entre los mejores jugadores con los que ha jugado y a partir de ahí ojito que veáis en qué carrusel se montó el bueno de David López vuelve de Inglaterra se va al Lugo luego Huesca Ucan Murcia y ahora ya acelera con el Novelda Intercity Eldense Cayosa Deportiva Unión Deportiva Caravaca y cierra su carrera en el Churra a mí también me gusta pensar que lo que dijo es pues yo creo que me voy a jugar al Churra un poquito en homenaje así a Amanece que no es poco y del fútbol modesto pasó al fútbol molesto porque se fue a la Kings League y acabó ganando la liga incluso con un gol me parece esto lo he leído pero no lo he visto el Churra hostia no sabía yo eso y lo peor de todo es que yo pienso en David López todas las mañanas cuando voy a trabajar porque al lado de mi casa hay un centro de arte y tienen un retrato de David López ¿qué dices? en el escaparate yo no entiendo por qué yo cuando viene la gente a Bilbao se lo enseño cuando vino a David López se va a ser fofi a Aragón que se pare claro es verdad está muy logrado el rostro es verdad que él ha tenido un poco aire a Aragón la nariz un poco podía haber sido un triloco desde todo el respecto pero si queréis hacer un telemaratón paquete pues yo puedo preguntar por el precio y luego que la gente puje por él y se lo llevan a casa por alguna causa solidaria pero todos los días a las 4 y media de la mañana que salgo de casa ahí está David López esperándome es una de las primeras cosas que veo todos los días y en el otro costado pues este es un clásico entonces no vamos a decir mucho que es Royston Trent con ese final tan guapo en Racing Mérida y en el Cosaquen Boys Racing Mérida claro que era otro Racing o sea que es de estas cosas que le cambian el nombre pero me gusta que un tío que tenía fama de ir mucho de fiesta acabe en un equipo nombrado en honor a los Cosaquos como que él veía como un Cosaquo incluso lo de los Cosaquen Boys podía ser un equipo de liga de estas de fin de semana de hombres de mediana edad y me mola también el rollo porque es el perfil de futbolista que acaba en el final de su carrera cogiendo equipos como un tronista coge bolos de fin de semana oye pues si te salió en Murcia pues sí diles que si juega tres partidos y luego ya le mandan le mandan para casa o sea que nos queda una defensa yo creo bien porque los dos tipos del centro reparten mucho y luego un poquito de creatividad y talento en los costados lateral es que suben 30 no sé o estoy viendo alguna foto y ya no tiene vamos a decir la agilidad corporal de su época en el Madrid pero bueno sí sí atacante atacante ¿no tenía un Lamborghini ahora que se han puesto tan de moda? este era uno de los de Lamborghini pues puede ser hombre este estrello como un coche no es Madrid nada más llegar nada más llegar que tuvo un gol en una supercopa increíble con el Sevilla y le estrello un coche a la Gran Vía y juego esto en Madrid este chaval tenía condiciones pero no sabía jugar al fútbol o sea lo que es el juego no tenía ni puta idea el tío que era un loco un demente vaya running back que ha perdido la NFL joder condiciones físicas y golpeo balón y tal era un animal pero le pillaron con un Ferrari conduciendo por una urbanización que sea de las rozas o algo así a lo puto loco pero con un Ferrari no con un Lamborghini entonces se libra del impuesto de los Lamborghinis vamos al centro del campo ya veréis en el centro del campo es más working class este el centro del campo empezamos con Diego Rivas no sé si os acordáis de él hombre hizo una temporada en Getafe nivel selección española lo defiendo a muerte tío en la real yo creo que vive descenso vive ascenso seguro y luego además él salió pues entiende que no muy bien he traído a Diego Rivas porque yo a Diego Rivas le vi bastante en directo en su etapa en el fútbol modesto porque yo narraba partidos por aquel entonces del fútbol vizcaíno y él bueno cuando jugaba en el Socuellamos el Socuellamos estaba en el mismo grupo que los vizcaínos en segunda B entonces es verdad pues muevo en Getafe él luego está en la real en esa época pues complicada también para los realistas pasa por el Hércules pasa por el Eibar y después de hacer ya Gostera en segunda inicia ese trayecto pues ya más cerca de casa en la segunda B y yo le vi en el Socuellamos y al final ahí ves que un tío que tampoco era una superestrella pero que como decías había tenido muy buenos momentos y con ciento y pico partidos en primera doscientos y pico en segunda en segunda B había momentos que hacía lo que quería o sea que el tempo del partido era suyo y veías que se tiraba y todo el mundo sabía que se había tirado pero tal perdía tiempo aceleraba o sea era una cosa bastante bastante chula de ver a mí me fue también de los primeros futbolistas que había visto en primera y luego le veías un poco en fútbol con más barro y eso me molaba bastante y de ahí él va al manchego de Ciudad Real que es donde se retira y me mola bastante su carrera post fútbol que también es muy paquetil porque se presenta a las elecciones en Ciudad Real con el Partido Popular acaba de concejal de deportes y eso lo deja para ser secretario general de la o sea que ha demostrado tener también buen instinto a la hora de los cargos una vez dejaba el fútbol estoy viendo que el tío es de Ciudad Real que esto a veces terminas en equipos random porque vas a de donde eres sí de hecho el siguiente va por ahí otro es de Osasuna otro es del Athletic hablamos de Pablo Orbaiz haciendo amigos porque estoy un poco repasando todo el espolio del Athletic a Osasuna en una época muy determinada efectivamente te podría hacer un once de jugadores paquetes un once sormaría niños robados seguro en eso la verdad que se está poniendo la cosa seria porque antes es verdad que se fichaban chavalitos pero ahora Athletic Real y tal están en una competencia súper dura por chavales súper jóvenes bueno el chico este de 12 años a logo una pasada 12 años que tenía sí 12 que ha habido la familia firmó con el Athletic incluso con una penalización millonaria al final él se fue a la Real el Athletic amenazó porque había un contrato de por medio con la familia que iba a hacer pagar y al final el Athletic y Real se han puesto de acuerdo la Real le ha dejado salir a otro chaval que pinta bastante bien que quería ir al Athletic y con eso ya se han arreglado pero está poniendo la cosa muy seria porque la nueva dirección deportiva del Athletic pues ha metido ahí un poquito el acelerador la Real obviamente también estaba buscando proteger su territorio o los territorios limítrofos que entiende que tiene derecho a fichar lógicamente y está poniendo la cosa seria porque al final pues aquí por ejemplo con Orbeid bueno se le ficha cuando acaba de ser campeón sub 20 que ya son edades que ahora los jugadores están casi casi hechos entonces están blindados ese fichaje bueno quiero decir dos cosas he buscado la primera imagen que sale en google es y este en calzoncillos me ha pasado igual calzoncillos que parecen la famosa camiseta ketchup del Athletic que lo dejo se agotaron en Bilbao esos calzoncillos que eran del Athletic y que fueron uno de los objetos de deseo más exagerados durante varias semanas yo como niño quería esos calzoncillos claro el titular de la foto que habéis encontrado es hay potencial para levantar la eliminatoria y como que se le ve el pene a este y hay los del de ella inquietante y luego si me acuerdo bastante de Traumer porque Osasuna estaba como ahí en segunda intentando subir tenía un campeón del mundo sub 20 y finalmente se fue al Athletic hay quien dice desde Bilbao que salvó ese fichaje de la desaparición de Osasuna eran 350 millones de pesetas creo y se queda un año cedido se quedó un año cedido se llevó a Tico creo y como que Osasuna si no habría liquidado desde Pamplona yo he oído la versión de no no eso es una cuartada moral que tuvieron pues se nos llevaron a los dos cracks nos tuvimos que pudrir en segunda con Fabián de Freitas etc esto cuando el año pasado hubo otra vez tensión por aquello de la supuesta reclamación que si había sido el Athletic que si no había sido el Athletic es verdad que te metías en algunos foros y era algo que decían no pues no tendrías que quejar hombre yo creo que eso está feo porque al final incluso aunque hubiera sido así no era una obra de caridad era precisamente llevarte a un jugador que luego tuvo una trayectoria muy importante en el Athletic y que tiene una historia que a mí me parece muy chula que es que se rompe dos veces los cruzados una de ellas en el Bernabéu y se lo toma con mucha calma o sea con mucho aplomo muy de soy un tipo navarro duro serio y entonces se retira del campo y se corre el rumor en los siguientes días que se había roto los cruzados en la primera parte que había seguido jugando al final hubo que decir que no que eso era imposible o sea que era duro Orbeid pero pues los médicos decían que no puede no soy tan vasco claro soy navarro pero no tan navarro como para jugar con el cruzado roto media hora estuvo jugando media hora con el cruzado roto y una piedra de 300 kilos también que aprovechó el descanso para batir un récord de Arrijas Ochile pues no no efectivamente no Bielsa otra vez que aparece no cuenta con él entonces lo ceden al olimpiakos de Valverde que gana además la liga y la copa y ya cuando restiende con el atleti se marcha al Rubín Kazan otro equipo protagonista y de ahí ya se retira que es un poco es verdad que un jugador como Orbeid que se retira en Rusia es un poco como ¿y esto qué es? y entonces después de un tiempo parado él vuelve al club deportivo Valle de Hues que era creo que su padre era el presidente y pues juega ahí un poco con los amigos y tal pues un añito o algo más para despedirse de forma más cercana del fútbol era de la tercera Navarra o sea súper fútbol de barro sí, sí, sí no sé si yo tengo algún colega que está por ahí pero sí, sí un equipo como súper de base sí, sí luego es que esto va a parecer que estoy haciendo sangre pero también otro jugador que pasó por Osasuna igual recuerdas mejor que yo porque es el que no los tengo visto es imposible nunca, nunca creo que habrá dos pero no hay onces en los que no este Osasuna es imposible es el último jugador ex de Osasuna también os digo en este once es Miguel de las Cuevas que tiene 200 y pico partidos en primera sí, sí un montón de equipos sobre todo el Atlético que en su momento paga la cláusula cuando él estaba en el Hércules tiene una entrevista en Jotdown de estas largas bastante chulas contando un poquito cómo empezó que además en el Hércules pues era fútbol antiguo y él jugaba con el primer equipo pero como juvenil no lo dejaba entrar al vestuario entonces se cambiaba parte y tenía que esperar a verle salir para poder unirse al grupo y tal merece la pena y en Osasuna pues que está también a buen nivel él habla muy bien tanto de Osasuna como de Pamplona y luego en el Córdoba que se encuentra que pues con todos los problemas que tiene el club de segunda división a segunda ref y ese cambio para acabar ahora está sin equipo creo que oficialmente no ha retirado pero el último equipo en el que ha jugado ha sido el Orihuela que está en segunda ref también Orihuela que es Murcia o Alicante no tengo claro vaya yo diría yo me tiraría por Murcia pero él es de Alicante acabo de ver entonces Orihuela Murcia y esta hermanada provincia de Alicante en el límite con la región de Murcia vaya justo mira y vamos a irnos ahora al costado izquierdo con el giro True Crime porque nos vamos a Javi de Pedro que acabó en el club deportivo Vera de la regional Canaria y actualmente en la cárcel de Martutene que es un poco el giro que no nos gustaría porque la verdad que es bastante repugnante todo lo que ha rodado a su carrera post fútbol auténtico talentazo y auténtico paquetazo una vez sale de la Real porque una vez deja la Real o sea se pasa muchos equipos en los que prácticamente no juega va al Blackburn juega dos partidos va al Perugia juega cinco un ex compañero lo pone a prueba en Suecia en el Göteborg y tampoco se queda juega en la segunda griega solo amistosos porque el transfer nunca llega y en el Burgos están también unos pocos partidos porque el entrenador era uno de los sarconada y como que apuesta por él pero dura poquito se pira y acaba en la regional canaria en el Vera que ese año ficha también a otro histórico de la Real como Agustín Aranzábal y a Pablo Paz el padre de Nico Paz bueno ese todavía acaba de ser jugador había sido jugador del Tenerife y tal Aranzábal y de Pedro pintaban muy mal aquí y duran un mes son dos colegas que han dicho nos llaman de Tenerife duraban un mes en cada equipo es lo que dice el tío Ibai era como imposible y en el caso de ese en el Vera pues al mes se lo limpian por problemas de adaptación porque seguramente lo que no se adaptaba era jugar a fútbol igual otras cosas sí y lo que pasa es que después del fútbol juguete roto absoluto estaba trabajando ahora en una sidrería en Astigarraga y ahí es donde fue detenido exactamente yo no sabía lo de que estaba en la cárcel me había quedado en lo de que estaba de parrillero sí sí pues nada ahí le detuvieron porque era reincidente tenía una condena de nueve meses de prisión y por violencia de género incluso pues hay un parte de lesiones de un brazo roto y demás y tenía una condena por injurias y amenazas a sus parejas o sea que eran ya varias creo que eran tres casos los que hubo y entonces al recibir una condena siendo reincidente pues sí que tiene que cumplir y en Martutene es un final un poco él decía que era pelotari también que le gustaba mucho la pelota pues fíjate y los pelotis los pelotis también claro una no podían en el parejas Javi de Pedro con Miquel Goñi un celebrity de pelota podía ser una cosa brutal chistecitos de vascos que sorprende vosotros Miquel Goñi que sería como el de Pedro de la pelota más o menos es que son el mismo personaje prácticamente la misma persona en diferentes deportes sí sí con problemas parecidos a una cosa que me contó bueno que contó Santi otro día en el grupo y creo que no hemos contado aquí Álvaro Novo paquete de la Real Sociedad también y de Atlético de Madrid ahora trabaja de sumiller en un restaurante se debe haber también pulido todo y trabaja en un restaurante en el restaurante Zárate de Bilbao en Bilbao si quieres ya anda mira con muy buena fama muy buena fama pues Álvaro Novo es el sumiller un restaurante grande es un sitio un puesto bien parado pero joder se habrá fundido toda la pasta o habrá aprovechado todo lo que ha habido futbolista y eso me me llama mucha atención tío como vas allá bueno porque quiero una botellita de vino que te hostia te encuentras a un tío que ha jugado en prima división no sé cuántos partidos habría que hacer un paquetes de paquetes que luego triunfaron o no triunfaron en la hostelería porque hay varios que sí que les ha ido bien que triunfaron eso mola Santi me ha dicho que está ahí con la regu el de Villarreal que este creo que tenía una estrella de Michelin pues te lo quieres currar Iñaki todo tuyo Santi me ha dicho que hay que sacar dinero de las dietas de paquetes para ir a ver los restaurantes claro hostia ahí sí que estoy dentro Iñaki que iba a decir yo ah que me ha dicho Santi que quiere venir en octubre con un tema súper currado futbolistas flipados pero bueno futbolistas flipados con Santi pues se lo prepara durante semanas perfecto en octubre vendrá Santi que también pero hacemos un llamamiento si algún futbolista de los que nos oye tiene un restaurante que nos quiere invitar a comer y tal para que hablemos de él nosotros vamos los tres encantados eso es aunque pongan hamburguesas con tigre de tigre o algo así yo estoy sábado a cenar en un Michelin tío porque iría a probar el mejor sushi que hubiese y Iñaki que tú eres muy de sushi que puta locura fíjate que yo no soy mucho de estrellas Michelin y tal pero el Ricardo Sanz sí que he ido me gusta muchísimo pues tío este este es mejor tú crees yo no estaba Ricardo yo había estado en 99 sushi Madrid y te gastaría mil patadas y no es un no es un sitio en el que te tenga gastar 600 pavos por 100 pavos por cabeza me gasto un poquito más pero no mucho más de puta madre tampoco le he establecido publicidad porque se acoquinó bien me recuerdo Rodrigo Barona que es un ser de luz que es mi editor Penalti Pop lo tiene ahí en un almacén en Cajas así que hacerle el favor por favor están ahí ocupando sitio que necesitan el nuevo libro de Santi que va por la séptima edición pero vamos que sí que vola pues muy bien pues no sabía lo de Pedro y lo de la la verdad que es sobre todo en la semana en la que hemos testado con todo lo que se ha hablado de Rafa Mir bueno pues en el caso de Pedro ya con condenas en firme y un auténtico juguete roto la verdad es que es de estas cosas que el desenlace malo se lleva viendo venir mucho tiempo sobre todo vosotros los de allí del País Vasco creo que esto teníamos pero y aquí siempre tenía como o sea quiero decir teníais como este tío es un está loco no daba esa sensación desde fuera sí yo creo que allí era bastante conocido pero el tío hacía gala de ello salían vaya semanita y tal lo que pasa es que sí la rabia porque es como gente que tiene pocas oportunidades en la vida entonces es como que hostia caes en una adicción caes en algo y de repente a la primera es como de hostia ya tienes poco que perder lo pierdes todo pero antes ha recitado la cantidad de oportunidades que ha tenido buenas que ha tenido la vida que ha tenido y que luego todavía pues tenía contactos de ese nivel o sea que ha tenido mil maneras de salir a flote y no ha podido voy a tiraros otro ahora un delantero que también vi bastante jugar vi su temporada en el Guadalajara Ricky el delantero sobre todo el deportivo hijo de la gran puta ese se intentó follar una noche que tenía yo el Ricky hace mucho no lo contamos como el cabrón de Ricky también es del Getafe yo he de decir que tengo un recuerdo de él en el Guadalajara de jugar pues mira si por lo visto iba con la cosa afuera casi casi cuando salía de noche también por el campo porque físicamente ya un poco pasadito de todo pero jugando con un talento brutal yo le recuerdo un partido que tuve que narrar en Sarriena en el campo de Leyoa que gana el Guadalajara 2-3 y los dos primeros goles pues se pone 0-2 el Guadalajara es una falta que pega a Ricky brutal o sea la pega en la cruceta no entra por centímetros y en el rebote marca un compañero y luego minutos después más o menos esa misma falta un poquito más escorada y ya la clava o sea que había hecho la de prueba y la otra y se veía que era un jugador pues mucho fuera de juego muy poco de correr era muy grandullón a poquito que se dejase ya eso es ya último año pero que iba sobradísimo para jugar en segunda B y yo de esto de Ricky me quiero quedar con una cosa quiero pedir ayuda a los paqueters y a la comunidad porque me he documentado como hace todo el mundo mirando la Wikipedia y he encontrado una historia de Ricky que luego no he sido capaz de encontrar ninguna otra referencia así que yo os la leo a mí me suena que igual alguien ha estado jugando con la Wikipedia pero si alguien tiene constancia de que esto pasó pues que nos lo diga os leo es en la temporada 2011-2012 que Iván tras su traspaso al Granada sufrió un incendio en su mansión en Vallecas donde sufrió la pérdida de su púdel Cuchito asunto que lo sumió en una profunda depresión que posteriormente afectaría en gran medida su rendimiento deportivo yo no he encontrado ninguna noticia hay muchas cosas mansión en Vallecas Vallecas es muy grande y tiene zonas muy guays y son muy guays y tal pero mansión ya a lo mejor queda sí el púdel Cuchito no hay zonas muy guays en Vallecas pero hostias no sé yo no he encontrado ninguna referencia porque al final se enciende la casa de un futbolista y es como lo típico que sale en los medios pues no he encontrado nada más que esto en la Wikipedia la verdad está ahí fuera o sea ahora podría hacer un análisis tipo Enrique de Vicente del simbolismo de perder un caniche y demás pero ahí está y yo sí que tengo buen recuerdo de eso de Ricky en el Guadalajara pues haciendo un poco lo que le daba la gana casi todos los paqueters que tienen mascota firmarían que su perro muriese ardiendo vivo por follar la mitad de lo que ha follado Ricky lo creo firmemente que es muchísimo que nos apaguen en comentarios en mi casa siempre se ha dicho por otro lado somos una familia vasca muy así que te cansarás antes de follar que de comer garbanzos no sé si esto es algo que habéis experimentado me gustan mucho los garbanzos claro me gustan tantos no sé era un poco yo creo que era un llamamiento a decir que las relaciones tenían que ser de corazón porque claro otro te va a salir vale vale pero porque no sé pero es que los garbanzos usan mucho para las metáforas sexuales porque tiene un jefe que decía si metes un garbanzo si antes del matrimonio metes un garbanzo cada vez que follas y después del matrimonio sacas un garbanzo cada vez que follas como que siempre quedan muchos garbanzos básicamente es decir antes del matrimonio se fue a más que después con una enrevesada metáfora con garbanzos si ahora veñato descubres otro que pasa con los garbanzos eso es pues ahí hay una tesis de garbanzos y erotismo no sé si era una cosa de garbanzos si era una cosa de verdadera relación de amor la que tuvieron nuestro siguiente protagonista y la razón de ser de este episodio que es Dani Huiza su relación con Nuria Bermúdez una de las más inesperados cambios profesionales que se ha visto en la historia convirtiéndose ella en agente FIFA y que ahora está después de un bueno pues un unos destinos brutales que ha tenido en la unión deportiva roteña está Dani Huiza después de haber pasado por un montón de equipos la base pero Huiza cuando se nos dice ya 44 palos Huiza es del 80 si es que es un poco ya como los tours de Buffalo Bill ¿no? ha llegado Dani Huiza a tu ciudad y yo de todas formas creo que Huiza con un buen escritor fantasma ¿no? que se diría ahora para porque no vamos a entrar en otros términos pues podría tener una biografía bastante chula porque al final él ha visto el fútbol a mí simplemente la idea de que cuente sus memorias en Turquía me parece que es brutal pero de todas formas yo si pudiera preguntarle ahora algo a Dani Huiza le preguntaría qué le parecen las pelis nuevas de Santiago Segura hostia es muy buena esa claro padre es más que uno ¿qué? es decir ¿ha evolucionado él con el autor? ¿o él piensa que ha habido ahí una traición como la de Bordalás Alcata Díaz a lo que era verdaderamente la esencia de Santiago Segura con Torrente y lo ha dejado atrás o a lo mejor ahora Dani Huiza también está en esa nueva fase de su vida y le gustan las películas de niños y trenes Segura pero le va a la Torrente 6 ahora va a volver Torrente Yo quiero cameo de José Luis Ábalos no quiero estar de política pero le pega mucho le pega mucho o los memes estos de no me sé pasar este cacho y son fotos mezcladas de Torrente y Ábalos y tal sí 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 es un personaje más grande que la vida o sea yo creo que una entrevista a Ábalos solo es comparable a una entrevista por ejemplo a Donald Trump en su Prime La que le hace a Alcina esta semana cuando le dice no esto es una cosa que hice yo para pero Alcina que es un tío muy serio sí sí pero nada esto no lo voy a explicar este señor es lo lleva de paseo es como estos competiciones de baile en los que tiran a la mujer arriba la cogen pues es Alcina sí sí es brutal a mí me ha gustado mucho la descripción de Ábalos te diría que es Fede Castelo pero no quiero meter la pata igual leí por ahí que era Ábalos es el típico tío que no suelta el cubata para jugar al tenis muy divertida y muy apropiada qué bueno tío con una mano en la raqueta y con otra en la copa sí sí brutal sí le pega le pega tiene un documental bueno pues yo creo que ha quedado a ver cómo termina también a ver a lo mejor termina a ver cómo termina en Martutene no porque no le pilla no es su distrito pero veremos a ver cómo acaba todo eso oye Beñá qué guay tío qué guay todos los chistes que sueltan la gente se va a pasar se va a pasar teta tío qué bien por Canadá todo bien sí sí todo muy bien somos un gran país ha habido ahora bueno una especie de ruptura del pacto sui generis de gobierno que había vamos a decir para simplificar mucho entre el PSOE canadiense y el sumar canadiense pero pero todo muy guay y tramitando además ahora los papeles para que la niña sea canadiense también y así me quedé yo pues un poco en minoría aquí en esta casa bien bien pero bueno cuanto más pasaporte mejor sí 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 claro esto también es algo que nos podía haber dado como consejo José Luis Ábalos te lo iba a decir te lo iba a decir me lo iba a decir cuando estamos pasando pero efectivamente o sea es muy corto presuntamente que parece muy majo presuntamente desde el minuto uno de paquetes hasta este todo lo dicho todo lo dicho yo le he dado la mano a un obispo o sea que ya estoy bendecido para todo el día a que le he dado la mano hoy a un obispo sí 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 al obispo de Bilbao que ha venido al trabajo y entonces le iban a hacer una entrevista es además el jefe supremo porque la emisora es de la diócesis así que le he dado la mano y muy bien ¿de qué línea de la mano? el anillo eso se hacía antes ¿no? me ha flipado el anillo grandote llevando el anillo de la hostia ¿no? sí sí no una de estas cosas no oracos y tal pero un anillo grande negro con el anillo Lebron James y el obispo de Bilbao que muy majo y me ha gustado como me ha dado la mano porque según me daba la mano con una con la otra me ha dado una palmadita en la mano y yo creo que esto tiene que ser muy útil cuando tú haces pues una situación en la que tienes que estrechar muchas manos para cortar al típico pesado que se queda atrapado ¿no? es como ¡tac! siguiente muy bien que no hemos dicho que no sé si se era en pie veñándolo tienes que decir que le propusimos una cosa a Veñan que se nos ocurrió bueno se nos ocurrió vimos en Twitter que Miguel Quintana hace el mejor 11 del mes todos los meses y dijimos oye porque no hacemos nosotros este año el peor 11 del mes dijimos eso es veñad que es el de que ve fútbol de verdad aquí de todos nuestros colaboradores y que encuentro las cosas con mucha gracia así que aparte de los paquetes que se parecen ya vendrá todos los meses a contarnos el peor 11 de la liga del mes eso es yo ahora voy a cambiar mis ojos porque ahora estaba en una época de mi vida en la que quería apreciar la belleza pero con esta tarea lo que voy a dedicarme es a buscar en los bajos fondos y a buscar futbolistas que se merecen aparecer en estas cosas como por ejemplo el portero de Valladolid que me gusta mucho porque tiene nombre de cuando los de Oliver y Benji van a jugar el mundial y entonces se enfrentan a una nación europea ¿cómo se llama? pues Carl Gein no sé qué que me ha hecho mucha gracia a ver sí yo debería saberlo porque lo tengo en un fútbol sí claro y porque se comió 7 goles y porque el otro día se metió pobre claro sí sí que no es malo Carl Gein eso es Carl Gein pero tiene un segundo nombre sí entonces mola mucho el nivel de empatía buenos namings en Valladolid Pablo López Solano con la portería de Carl Gein digo que tu nivel de empatía de Iñaki a mí me sigue fascinando siempre y me he quedado hace años le metéis 7 al portero de Valladolid y dices pobre hombre después de que el Barcelona haya metido tantos goles en años el primer buen partido en una década y lo que piensa es pobre hombre tal hasta jodido Carl Gein a mí me ha mandado sí cuando me pillamos el portero me daba cosica también sí 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 me he vuelto con eso qué empatía qué empatía ese millonario muy millonario pero Carl Gein bueno pues nada he visto por cierto ya os rayo una última más el fallo de Raúl Izoain en el partido contra Leibar que sale a despejar y se come el balón y claro esto está mal porque yo cada vez que veo que comete un error me acuerdo que es familia de Seraphine Zubiri o sea Navarro también entonces oye por cierto se estrenan dos documentales en Movistar muy guapos uno a lo mejor no tenemos que tratar aquí que es sobre el debut de Raúl y todo esto pero que no porque sea Raúl sino porque creo que poco nuevo se puede aportar pero otro que tiene muy buena pinta que es el de no tenéis ni puta idea de Luis Enrique que es tal vamos hasta si no encontramos alguien que haya trabajado en el documental hacemos un programa de Luis Enrique porque tiene una pinta muy guapa de este tío cuando se estrena no tengo ni idea voy a ver oye ahora que veo el gol de que no me acordaba de Raúl Izoain que el once paquetes de la jornada puede ser hipermotion premier lo que surja eso es paquetes del mundo 30 de septiembre 30 de septiembre se estrena lo de Luis Enrique que yo viendo el trailer o los vídeos que hay a mí ya definitivamente se me ha dado la vuelta y este señor a mí ya me hace gracia y me cae bien ya es oficial ya es oficial es que no se puede le están dando una hostia hoy la gente en redes los del Barcelona porque sacan un clip suyo hablando del cuarto gol que le mete al Barcelona en el 5-0 del año 95 de enero del 95 y pues cuenta que le mete el gol que lo celebró y tal claro todavía no se había ido a Barcelona a jugar todo y ser leyenda del Barcelona que lo es como entrenador y como jugador es leyenda con su triple y tal y le llega a Barcelona este tío era del Madrid hijo puta es del PSG y del Madrid en plan tío como estamos tío como estamos de locos hay melón ahí con los aficionados online pero daría para hablar yo ya necesito trabajar ya menos mal que empiezo el lunes porque estoy mirando Twitter muchísimo hoy ya me ha dicho mi mujer necesitas trabajar porque estás aburrido estoy aburrido estoy a puntito de llegar al capítulo 3 del Red Dead también y estoy aburrido necesito ya esto como el comer como el comer como el comer y sobre todo porque necesito dinero pero bueno no se nos ha olvidado nada no sé si tenéis algo más nada yo creo que ha quedado redondísimo muchas gracias veñad como siempre un placer te tendremos aquí cada mes eso es cuando queráis traeremos lo peor que podamos encontrar ahí fuera hay que tocar a Víctor Palacios también y para la semana que viene tienes que hacer una gestión para la semana que viene y aquí vamos estamos en ello una persona muy ocupada pero vamos pinta que molará el programa si la persona ocupada está demasiado ocupada pues no molará haremos nosotros algo exactamente bueno chicos pero apunto el de los restaurantes que la gente nos diga es que hay algo ya estoy encontrando aquí cositas si nos vais dando pistas pues mira así nos ponemos detrás y seguir proponiendo pruebas bueno chicos muchas gracias veñad a la próxima chao 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 Gracias.